Compañeros jóvenes, es un orgullo para mí estar acá hoy en esta reunión de la juventud y decirles que tenemos que ponerlo a las pilas, que tenemos que trabajar, que tenemos que saber que el país se cambia con gente de trabajo, con gente humilde, gente honesta, no con corruptos, los corruptos tienen que estar presos, nosotros tenemos que trabajar para cambiar el país. Es una vergüenza, es una vergüenza compañeras, compañeros jóvenes, que este país que es un país tan rico haya gente pobre, gente que tiene hambre, gente que no tiene para comer, gente que es indigente, en un país que tiene de todo. Yo recién en un medio acá decía que este país crece cuando los funcionarios duermen, crece de noche, porque de día lo roban y nosotros sabemos que nosotros tenemos que trabajar para cambiar esto, esto se cambia con el voto de la gente. A los pobres les tenemos que decir que no se acostumbren a ser pobres, que en este país se puede vivir de otra manera, pero se vive de otra manera con dirigentes que no hayan tenido nada que ver con la corrupción de este gobierno. Por eso nosotros estamos juntándonos con el compañero de la SOTA, que es un gobernador de una provincia que hoy actualmente está haciendo obras, que no es un corrupto. Los estamos juntando con Adolfo Rodríguez Sáquez de otra provincia que tampoco es corrupta. Y seguramente también lo vamos a sumar a Lole Reutemann, un senador nacional, que tampoco tiene nada que ver con la corrupción. Y eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. Hacer un núcleo nacional y federal donde no hayan tenido nada que ver con la corrupción. Ni de la SOTA, ni Rodríguez Sá, ni Reutemann, ni el que les habla ha tenido nunca nada que ver con la corrupción. Yo soy un perseguido político de este gobierno. Me han metido preso y me han tenido que soltar, porque mi organización se movilizó a lo largo y a lo ancho del país, porque saben que Jerónimo Venega no tenía nada que ver con las causas que le habían hecho. Y no es nada que me soltaron porque se movilizó el gremio, sino después de casi dos años me han tenido que dar la certificación de buena conducta. No tengo nada que ver con las causas que me hizo este gobierno. Me han dado la falta de mérito desde la misma justicia que me metió preso. Por eso, compañeras y compañeros, en primer lugar le digo a todos los jóvenes que han participado en este evento que nosotros tenemos un secretario de la Juventud a nivel nacional que es el hijo de Saúl Ubaldini. Quien no se acuerda que ese Saúl querido, el pueblo está contigo. Y que él sigue los pasos del padre, sigue militando, poniendo esfuerzo. Y que la única herencia que le dejó el padre es el apellido. Porque Saúl Ubaldini tampoco fue un corrupto. Cuando murió no tenía nada. Entonces quiere decir que fue un tipo honesto, un tipo que dio la vida por el pueblo, como lo decía él. Así que compañeros, con esa gente en la que tenemos que juntarnos, con esa gente en la que tenemos que trabajar para sacar este país de la pobreza, de la indigencia y del sometimiento al cual los han metido. Así que yo siempre tengo un grito de guerra, que los grito con todos ustedes juntos. Gritemos todos juntos, compañeros. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Viva Perón! ¡Viva! Y vivan todos los compañeros del Partido Frey. ¡Viva! Gracias compañeros.